Ese amor que se fue hace ya tiempo, es seguro que algún día volverá Porque siempre sucede en la vida, que enamores unos vienen y otros van Yo lo sé muy bien, no hay que protestar, solo debes esperar Para las penas de amores, no te olvides lo que dice aquel refrán Amor con amor se paga, y esa es una gran verdad Yo creía en tus palabras, y te amaba siempre más Pero un día yo cuéntame dado, que no eras para mí Ese amor que se fue hace ya tiempo, es seguro que algún día volverá Porque siempre sucede en la vida, que enamores unos vienen y otros van Yo lo sé muy bien, no hay que protestar, solo debes esperar Para las penas de amores, no te olvides lo que dice aquel refrán Amor con amor se paga, y esa es una gran verdad Yo creía en tus palabras, y te amaba siempre más Pero un día yo cuéntame dado, que no eras para mí Para las penas de amores, no te olvides lo que dice aquel refrán Amor con amor se paga, y esa es una gran verdad